En Malmina, el Frente para la Victoria, se levanta desde la militancia de los movimientos políticos de la ciudad. Se levanta de ahí. Que nosotros tenemos el orgullo de recibir acá al Ministro de Trabajo, pero también a un militante más de esta causa nacional popular. Que se induce para nosotros la compañera Cristina Fernández de Kirchner, a quien le mandamos un abrazo enorme. Le mandamos un abrazo enorme y también aprovecho esta posibilidad para convocarnos todos el 17 de octubre en la Plaza de Mayo para rodear con solidaridad, con amor y con compromiso a la compañera Presidenta de la Nación. Sentir, sentir que esta no es una causa de alguna orga o de algún aparato. Esta es la causa del movimiento nacional y popular. Vamos a votar a Néstor, vamos a votar a Cristina, y vamos a votar con nosotros al mismo. Por eso, tiene importancia esta actividad. No es una actividad el pasar. Es muy importante. Por eso quiero reivindicar a los compañeros de la agrupación que han abierto esta casa, extendiendo territorialmente la presencia del Frente para la Victoria. Quiero que sepas, compañero ministro, que hay organizado todos los días caminatas con diferentes compañeros, diputados nacionales, diputados provinciales, ministros, secretarios de Estado, ministro, militancia, bancando del timbre a timbre, puerta a puerta para garantizar el voto a Cristina Kirchner y superar la votación que tuvimos en las PASO. Está claro para nosotros que hay una operación en marcha y no nos sorprende. No nos sorprende porque sabemos que los grupos económicos, que el grupo Clarín y las corporaciones económicas necesitan debilitar a la Presidenta de la Nación, necesitan arrinconarla, y si es posible, tener mayoría parlamentaria, no solamente para quedarse con la Presidencia y la Cámara de Diputados de la Nación, sino para forzar una crisis institucional y que vuelva a revistar aquella lógica perversa de los grupos económicos que hicieron de este país ricos cada vez más, ricos y pobres cada vez más, pobres en el 2001. Y que nosotros venimos cambiando con Néstor y con Cristina. Por eso, compañeros, hoy más que nunca tenemos que unirnos y tenemos que militar o no con la Presidenta de la Nación. Por eso, Carlos, sabemos de tu compromiso y, por supuesto, de tu vocación de militar y construir con los compañeros. Y al mismo tiempo, reafirmamos en dos a uno de los compañeros del Proyecto Nacional que no solamente lo inició en el 2003, sino que toda una vida como militante estuvo en servicio de los trabajadores y de la Corte del Pueblo. Por eso, tengo el orgullo de presentar y que haga reflexiones para nosotros y que se tome el tiempo de hacerlas al compañero Ministro de Trabajo, compañero Carlos Tomás.